Música Vamos a meterle a lo que, para redondearlo del tema de la respuesta de Sony, es como yo digo y a lo mejor es como mucha gente no me lo entiende yo sigo, todo el mundo ya ha estado de acuerdo en que la manera en que Sony se expresó en esos documentos parece que está llorando parece que está llorando con los Dutty o por con los Dutty debería decir con eso el tema que puse aquí en la miniatura y todo eso porque se entiende se entiende que Call of Duty es una franquicia importante de Playstation, que ellos hacen mucho dinero ahí, eso no tiene ninguna duda pero la manera en que se expresaron parece como que están llorando y ellos pudieron haber expuesto su situación de esta manera, no estamos de acuerdo en decir, no estamos de acuerdo con la compra de Activision Blizzard y que este juego pase a ser parte de los estudios de esto, porque con los Dutty me representa a mí X, Y, Z cantidad de dinero exacto me puede generar una pérdida de tanto dinero si en ese juego me lo quitan y lo ponen exclusivo de la competencia me puede dar una pérdida más grande y entonces tú estás poniendo unos datos estás diciendo cómo te afecta a ti esa venta con números, con evidencia y no te oyes como un derrotado diciendo no, pero es que si se muevan con los Dutty yo no voy a poder competir no, pero es que el Game Pass bendito, nosotros no podemos con Game Pass no, es que nadie en la industria va a poder hacer un servicio con el Game Pass y nadie en la industria puede hacer un juego como con los Dutty se oye mal se oye que ellos como compañía están derrotados están diciendo lo que tiene la competencia es demasiado grande nosotros no podemos con eso exacto y perdóname pero hasta ahora Sony hasta ahora Sony ha demostrado que ellos quieren patinar para antes y se han mantenido en el tope prácticamente en todas las generaciones nada más que se tambalearon con la de Playstation 3 y con todo y con eso remontaron al final o sea que ellos tienen para responder pero a mí tú sabes tú sabes que me recuerda esa declaración y yo no sé si tú no sé si tú te acuerdas pero eso suena cuando Sega decidió salirse del mercado de las consolas que Sega se salió porque no podía con el empuje del Playstation 2 porque no pudo con el Playstation 2 pues eso era algo similar eso era algo similar porque cuando cuando Sega vio que esta gente le metió el Blu-ray digo el DVD perdón que le metió el DVD a la consola que le metió el DVD a su consola ya ellos pensaron que fue el final tiraron la toalla vámonos que es tarde no sirve no no podemos con esto yo estaba viendo se quitaron y y aquí y aquí está y aquí están sonando exactamente igual ellos tú te pones a analizarlo están sonando igual están sonando como si Microsoft hubiese sacado este gigante dormido que no lo pueden controlar y que no les queda más remedio que arrodillarse y darle alabanza mira sobre este falso pues claro vivimos vivimos en la generación ahora de Xbox One que que si Xbox se duerme esto le pierden pierden jugadores otro ejemplo exacto me dieron las palas y les costó esto no está escrito cualquiera puede competir otra cosa es decir correcto es decir nadie en la industria puede hacer un Call of Duty tal vez tienes razón pero han habido otros juegos que por momentos han sido más grandes que Call of Duty y por eso claro Fortnite eso se ha hecho en la mañana y boom fue un boom y todo el mundo estaba jugando Fortnite y fue un juego free to play y sin el juego terminó hasta más dinero o sea es cuestión de salirse del porte y hacer algo que compita aunque no sea exactamente igual para entonces esto mantenerte no tiene no tiene que entonces yo creo que sí que hay manera hay manera mira pasándonos en esta teoría pasándonos en esta teoría y vámonos por este ejemplo más claro Minecraft vamos a suponer que Minecraft fuera de Activision por dar un ejemplo ellos se hubieran puesto se hubieran puesto a llorar por Minecraft y todos sabemos que Minecraft ha vendido lo tuyo todos sabemos que Minecraft vendió lo tuyo lo hizo una sola persona eso es así bueno se tepa ¿qué es Minecraft? vale habla 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 este en el caso de se te estaba como entrecortando en el caso de de ese asunto aquí hay dos cosas obviamente las dos compañías Sony y Microsoft van a jalar van a van a barrer para su lado las dos una lo va lo va lo va a a extrapolar y la otra lo va a querer minimizar en caso de Sony yo puedo entender que Sony haga estas alegaciones donde dice que que Colotuti es Jesucristo y que puedes unir a todos los planetas y a toda la industria y a todos los vengadores juntos y a Thanos con el guantelete y no puedes llegarle a los tobillos a Colotuti son las palabras de Sony y y también este que nadie puede competir con el Game Pass una vez metada Colotuti ahí ya que el Game Pass de por sí acapara el del 60 al 70% del mercado del servicio a videojuego a nivel global y hay que aclarar es a nivel global ahí me pusieron ahorita que no que es a nivel de Brasil buscar documentos es a nivel global ellos hablaron a nivel global en esa expresión específico es a nivel global no es a nivel es de Brasil ellos hablaron a nivel de Brasil numeritos de PC y que se yo pero esa parte del 70% del mercado que es una mentira más grande que una catedral ellos lo aclararon que es a nivel global entonces hay que hay que ver que eso es imposible es otro tema que eso no es real porque con 25 millones uno puede tener el 70% del mercado del servicio a videojuego cuando Sony de 47 millones eso es el malo número y no lo que pasa es que uno es del killer de videojuegos el otro no si para el Nintendo el killer juego en el Dell y lo tienes tiene 32 millones tiene más que 100 pero volvemos al tema y por el otro lado Microsoft quiere minimizar también que tener a Call of Duty no va a hacer mucha diferencia ni nada por el estilo X y Y esa parte yo la entiendo esa parte yo la entiendo de parte de las dos lo que yo no entiendo es y esto tiene que ver un poco con la descarga de Santi es como hay gente que le moleste que otra gente diga en un lenguaje más más pueblerino que eso es una lloraera porque esto es algo que en la calle se conoce como una lloraera que tú no puedes competir uniendo a todo el mundo igual tú no puedes competir contra ese juego que haciendo todo lo que tú puedas no puedes competir contra el Game Pass y todo eso le llaman en la calle una lloraera que obviamente en una jerga más civilizada no se dice así se dice que es lo que pone Sony y aquí que llevo lo que quieras poner todo bien bonito en la calle le dicen esto es una lloraera y no te debe de molestar si te está diciendo porque es una lloraera y no por eso uno es un verdurero al final de eso estamos diciendo que así lo dicen en la calle eso es todo exacto tú lo dices de una manera ellos lo dicen de otra manera eso es todo en el caso de Microsoft pues Microsoft dice que aún teniendo a Call of Duty y a Activision Blizzard hay 20.000 alternativas por ahí las cuales no hace que esto se convierta en un monopolio ni lo más mínimo así que en el aspecto de lo que yo opino que por qué Sony sonó tan derrotista yo creo que es que ellos barrieron para su lado porque les conviene barrer para su lado porque yo lo que de todas las compañías la más que se afecta por eso es Sony porque obviamente ni a Electronicar ni a Ubisoft le va a afectar mucho eso de hecho no afecta nada pero saludo al poster surpatado que es bueno que hay gente nueva aquí saludo él dice que como es hola a todos si es una lloradera rara una empresa una lloradera que le guste más o le guste menos al berrichudo de turno y le tenga que decir a la gente que por decir que es una lloradera es un verdulero pues es el problema de si no puedes escuchar opiniones de los demás pues entonces estás en el foro equivocado porque aquí aquí mucha gente va a opinar y si no opinan como tú sencillamente lo debate no tienes que estar recurriendo a todo lo que se ha recurriendo y no va a entrar en detalle porque aquí la cuestión es que uno barrió para el otro barrió para el otro el otro barrió para el otro